Muy buenas y bienvenido, bienvenida de nuevo a una cápsula drop del laboratorio de Juan. Ya sabes que en este tipo de cápsulas de información te traigo noticias, curiosidades, novedades, reflexiones y en definitiva cualquier cosa que crea que pueda interesarte y además puedo hacerlo de prácticamente desde cualquier sitio, sin editar, sin guión, sin complicaciones y lanzarte lo que quiero explicarte casi en el acto y desde cualquier sitio en definitiva. Hace días que quería grabar este episodio, que quería contarte lo que te voy a explicar en este programa pero me ha venido al pelo la Transgrancanaria de este fin de semana pasado donde hemos disfrutado con la, diría que, actuación de Miguel Eras, ¿no? Todos hemos estado un poquitín pendientes de, por lo menos yo, ¿eh? Y yo creo que todos los que somos aficionados al trail y al material hemos estado bastante con lupa para ver qué llevaban los corredores, qué llevaba Courney, qué llevaba tal o cual corredor y sin duda Miguel Eras, pues yo creo que tenía bastante interés porque hacía, yo creo, que un gran debut con HOMA y en mi opinión era bastante interesante ver lo que iba a llevar, ¿no? Todos los productos, aunque algunos ya se sabían qué iba a llevar. Yo, por ejemplo, cuando estuve en enero en la sede de HOMA, en la visita a la sede, ya nos dijo lo que iba a llevar, el material que iba a llevar, las zapatillas que iba a llevar, la TR-7000 que saldrá ya, prácticamente ya. Y sin duda una de las cosas que suscitaban interés era, claro, si HOMA tiene que hacer una equipación integral para sus corredores y todo indica que es así a juzgar por la apuesta que están haciendo por el trail running, es normal que ofrezcan todo el equipamiento, desde textil, lógicamente, como accesorios y, evidentemente, zapatillas. Yo, por ejemplo, ahora estoy probando una membrana de 10.000-10.000, de momento me está gustando, tiene muy buena pinta y un precio muy competitivo. Ya te haré un programa explicativo con este tipo de materiales. Pero a lo que voy, tema de mochila. Pude ver una mochila en fase de prototipo, estuve hablando con uno de los técnicos, en algunos detalles arrugué la nariz y ya me dijeron que podía sufrir o experimentar modificaciones, que era una preserie o un prototipo, vamos a decir, y que este, pues, en función de lo que viesen, iría modificando. Efectivamente, ese prototipo que vi no es el que llevó Miguel atrás Gran Canaria, lo que es la esencia, sí, el tipo de mochila, el planteamiento, vamos a decir, sí que es el mismo, pero los detalles he podido ver que son diferentes porque tengo algunas fotos de Miguel de atrás Gran Canaria y tengo grabada aquella mochila cuando estuve allí en Joma. De hecho, ya tengo pensado editar algún reel para que la puedas ver y puedas un poquitín ver por dónde van los tiros de Joma en este sentido, pero sí que comprobé que la que llevó Miguel no era. El planteamiento, insisto, es muy similar, es una mochila muy, muy minimalista, es prácticamente toda mesh sin acolchados, tiene un aspecto de ser muy, muy ligera y básicamente, para que te hagas una idea, tiene dos bolsillos atrás, tipo canguro en dos diferentes niveles y sin ningún tipo de cremallera con el reflectante y la parte delantera, pues, es bastante sencillita, vamos a decir, también. Tres compartimentos también en diferentes alturas para soft flash, nutrición y demás. Los dos bolsillos en el lateral con cremallera, pero, por ejemplo, el que yo vi, la muestra que yo vi en Joma era con una cremallera en horizontal y la que llevaba Miguel era las cremalleras en vertical, tipo Salomon, por ejemplo, para que te hagas una idea más o menos, ¿no? Con lo cual, pues, es lo que te digo, que tiene diferentes modificaciones. De hecho, también en esa muestra que vi detrás en medio llevaba una simple tira reflectante en la parte de abajo para, bueno, pues eso, tener un poquitín de elementos reflectantes de seguridad en ciertas circunstancias y la de Miguel no lo llevaba. Llevaba dos cintas elásticas en diagonal a modo de portabastones, ¿vale? Podría ser más o menos, pero él, evidentemente, no llevaba los bastones ahí. Sí que es cierto que me da la impresión que es un bolsillo trasero tipo túnel porque le veo una especie de bulto como si llevase ahí algún tipo de material. No sé exactamente si lleva nutrición o qué, pero es una especie de bolsillo tipo túnel que va de un lateral a otro. Como digo, es un producto que se ve muy simplista, muy minimalista. Me chocó que la parte delantera llevase las dos cinchas de pecho que fuesen regulables en altura por ese tipo raíl como algún modelo de Ultimate Direction, si recuerdas, que se deslizaba, ¿de acuerdo? Los dos cierres tú los podías regular en altura, pero los deslizabas a través de un pequeño raíl que, claro, hace de la mochila un elemento ya demasiado rígido y queda descompensado con el resto de la mochila que es súper maleable y no tiene la más mínima estructura, ¿no? Además que, evidentemente, ese sistema de raíles con esa terminación en la parte de abajo es un auténtico asesino de camisetas. Y así se lo dije cuando estuve allí en Roma. Dije, cuidado con esto porque, claro, te compras una camiseta chula y lo haces polvo con la mochila por este sistema, pues, claro, mal asunto, ¿no? Entonces, sí, me dijeron que no, ¿no? Que habían cosas que habrían que ajustar, que habrían cosas que ajustarían en función de lo que viesen con Miguel en Transgran Canaria y, insisto, el modelo que yo vi no es el que llevaba Miguel, con lo cual entiendo que en este transcurso, desde que yo estuve en la sede de Roma hasta Transgran Canaria, han hecho ajustes en función de las preferencias de Miguel o lo que hayan visto y han ido ajustando y han ido modificando. Evidentemente, no me dijeron ni precio, porque como está en fase de desarrollo todavía los procesos y para cuantificar el coste de la mochila, pues, todavía no se sabe. Pero, por lo menos, tenemos un producto que veremos de Roma, no como una mochila de Roma que vi que era realmente fabricada por Armash con el logo de Roma, la clásica Armash de 6 litros, pero con el logo de Roma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es razonable, es necesario que Roma, si quiere entrar en esto y quiere entrar con todas las de la ley, fabriquen sus propios productos con sus propios diseños y sus procesos y sus materiales y su identidad propia y no tengan que ir a terceros para que les fabriquen tal o cual cosa. Por lo cual, veo positivo que hayan descartado esa opción que, por ejemplo, hacen servir Scarpa, Joka, otras marcas, acuden, por ejemplo, a Armash para que les fabriquen las mochilas. Así que, en ese sentido, bien por Roma, con muchas ganas de ver lo que tienen debajo de la manga porque creo que veremos cosas muy interesantes y la apuesta es esa. Pero, básicamente, quería comentarte esto. ¿Qué mochila es la que llevaba Miguel? ¿Cómo era? Y las modificaciones que yo he visto respecto al modelo aquel primigenio que vi en la visita a la central de Roma. Desde luego, segundo puesto de Miguel, no hay mejor manera para Roma de entrar en el mundillo que con un podio en Tras Gran Canaria a 126 kilómetros de la mano del maestro. Así que, nada, felicidades a Roma y, por supuesto, felicidades a Miguel que siempre, siempre está ahí dispuesto y con garra, con energía y con experiencia para darnos muy buenos momentos y los que vendrán, ojo. Así que, nada, esto es lo que te quería comentar hoy en este programa. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu atención y te espero en el próximo programa.